hola chicas bienvenidas otro día más al canal bueno hoy os traigo unas cositas que he encontrado por mi rinconcito que no tenía hecho ningún vídeo de esta reseña que son los pigmentos holográficos y el último un pigmento espejo he hecho las bases con este glass finish de mia secret y bueno ahora vamos a empezar con el primer color como veis son todos preciosos para la temporada esta que viene pega un montón hacerse sets con estos pigmentos y bueno yo la técnica que uso que si lo hago mal pues me lo decís es a toquecitos voy poniendo con el aplicador este que normalmente nos traen estos pigmentos cuando los compramos deciros que a mí no me los ha enviado bonpretty no tengo la suerte como otras compañeras que le envían cositas no os puedo dejar cupón pero bueno os lo quería compartir estos pigmentos salen muy baratitos los buscáis en aliexpress en ebay ponéis pigmentos holográficos si queréis de la bonpretty de beauty big band bueno hay un montón de marcas y la verdad es que yo pues lo hago como estáis viendo voy a toquecitos voy poniendo primero todo lo que es la base de la uña y después barro un poquito pero muy suavemente con el mismo aplicador porque si lo hacemos muy fuerte nos llevamos lo que es el pigmento vale hay que hacerlo muy suave si nos lo llevamos volvemos a aplicar otro poquito como me ha pasado aquí y le tenemos que dar luego con una brochita para quitar el exceso después de este paso lo que haremos será darle con un top coat o con un glass finish o lo que tengáis así en gel pero que no lo uséis para vuestras aplicaciones que siempre lo uséis para estas cosas yo lo que es la base sí que la he puesto con el glass finish pero el top coat uso uno que tengo para estas cosas que es uno de elite 99 de estos que no dejan la capita de inhibición y bueno como veis son colores preciosos como os decía para esta temporada que viene fijaros este verde para combinarlo en un set así navideño la verdad es que son súper bonitos en la cámara nos aprecia también todo lo que llegan a brillar y cuando los giras de lado a lado hacen unos efectos bueno guapísimos porque de hecho pues eso son holográficos van cambiando de color con el movimiento y bueno aquí seguimos con el siguiente este es como un amarronado más tirando a rojo vale la verdad es que menos uno que ahora lo veréis todos se aplican bastante bien a toquecitos para cada uno he usado una brochita diferente porque claro con la misma entonces mezclar mezclaríamos colores y no se no se pueden mezclar porque si no ya no tendríamos el resultado que buscamos y este es el que os decía que me cuesta mucho ya al tocarlo con la brochita ya se nota cuando son más finitos o como cuando son más gruesos en el caso de este que es un marrón más oscuro es como más grueso el pigmento entonces cuesta más de coger a lo mejor este pues para usarlo para hacer efecto azúcar pues quedaría mejor y iría mejor pero vaya que igualmente se consigue el resultado con paciencia sin arrastrar muy fuerte y luego como os decía en todos como veis hago el mismo paso le paso la brochita y después ya curamos y este es el uno de los más bonitos la verdad es que se coge muy bien apenas bueno a la que lo toco ya se queda ahí enganchado en la base es una pasada el plateado este el me encanta queda precioso y como os decía con el movimiento se le ven unos colores alucinantes es que me encanta este color y bueno y ya por último que se me coló en el en el vídeo y no quise dejaros de compartir este color pues es como una especie de pigmento espejo en color entre marrón o como diría yo un rosa de estos así un rose gold que se llama pero pero bueno es así tipo espejo vale esto se aplican también muy bien este hace otro efecto completamente diferente al holográfico tengo varios colores de este si queréis que lo comparta hago otro vídeo me lo decís en la zona de comentarios si queréis vídeo de los de efecto de espejo en plateado en dorado y en rose gold así que nada aquí os dejo el resultado aquí ya tienen todos su top coat y como siempre os digo si os ha gustado el vídeo por regalarme un like compartir por las redes sociales si no estáis suscritos os animo a que os suscribáis que activéis la campanita y nos vemos en el próximo vídeo